No sé, yo no soy de la idea de que ningún jugador tenga lugar seguro, nunca yo me lo he sentido, ni nunca me lo voy a sentir y este, bueno, esa era cuestión de mí. ¿Mandé? Es el Mundial de México. A cualquier selección en el mundo le podemos jugar del tú a tú, tuvimos nuestras oportunidades y a cualquier selección en el mundo le vamos a jugar a ganar y vamos a tratar de hacerlo. No, bien, positiva, positiva y que, bueno, noto al equipo muy bien a pesar de estos dos últimos resultados que no fueron de lo más positivo pero en el funcionamiento y muchísimas cuestiones, veo al equipo muy bien.